Yo venía a ser muy bonito, a la recorquía esa cuadra, uahua, uahua Sentirme esto, así es como me inspiro yo, uahua Parece que voy llegando a mi bello barranco adentro Uahua, 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 uah, 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 La red regla del sistema si carecen de visión Y si fallan de audición, ahí somos los que hablan problema La red regla del sistema en etapas y periodos Y si cambiamos los modos, los debemos incluir Para que puedan surgirse a buscar los amos ¡Ahí mismo compañero, que belleza la bonita! ¡Toma de tu más sentimiento! ¡Wah-Wah! ¡Que belleza el bonito! ¡Hágale cosquillas la juanca! ¡Volvamos a Luis! ¡Wah-Wah! ¡Ay, joya! ¡Ay, vamos, guitarra! ¡Ay, joya! ¡Ay, joya! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, huah, ay, lara! Yo me voy, me voy, mañana Y hasta el que amanece el día Panamá, grisón, de la jada ¡Ay, patie, go, malamía! ¡Ay, patie, go, malamía! ¡Ale, gigante, amoroso! ¡Ale, gigante, amoroso! ¡Gracias! ¡Gracias!